Ya está ahí, ya está ahí, papá. Ya está ahí, papá. Ya está ahí, güey. ¡Jále, puto! Ya está ahí, la lara. ¡Laco, blanco, viste por aquí, ya! ¡Ablanco, corto! ¡Ablanco! ¡Míralo, bájalo! Cuidado, bebé. ¡Páquese, puto! Si no la meto a la verga. ¡Bájate ya la verga! ¡Bájate, güey! ¡Vámonas, que! ¡Vámonas, que! ¡Vámonas, que! ¡Vámonas, que! ¡Vete con la pata doblada! ¡No hay pedo! ¡Vete, amigo! ¡Ya, ya, bájate! ¡Qué carna! ¡No es de necio, hermano! ¡Ya mamaste! ¡Ahí, ya gasté! ¡Bájate, güey! ¡También te has dicho con la calle, puto, eh! Los consultores de la niña están ahí. ¡Ya es verdad, güey! ¡No, no, hombre! ¡Vámonos, que! ¡Vámonos, que! ¡Vámonos, que! ¡Ahí vamos a bajar! ¡Vámonos, que! ¡Ya es mejor que te quedes ahí para que ya no pase! ¡No, ya no, ya no tiene! ¡Ya mamá! ¡Vámonos, que! ¡Vámonos, que! ¡Vámonos, que! ¡Vámonos, que! ¡Ya te enredaste! Les dije que se quedara ahí porque se va a seguir. ¡No me hicieron caso! ¡¡Vámonos, que! ¡Pregájese a la verga! ¡Vámonos, que! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!